Quise volar y conocí la soledad Rojé al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber cómo es que siente una mujer Mi corazón no aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor